Además, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien calificó como una gran aliada de ese Estado. Tras el encuentro, el próximo mandatario Neolonés detalló que hablaron de temas como paridad de género, infraestructura carretera y el tren suburbano, que de comenzar este último, en cuanto tome posesión, podría inaugurarlo en tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy tuvimos una reunión muy importante con la ministra Olga Sánchez Cordero, quien yo conocía desde que era estudiante de la carrera de Derecho, porque la invitábamos a los simposiums, luego fue colega mía en el Senado de la República y hoy gran aliada de Nuevo León. La ministra es una gran luchadora en los derechos y temas de la mujer. Por eso hoy le hice saber que Nuevo León va a tener el primer gabinete paritario de su historia y quizá del país. Muy contenta de la noticia. La invité a mi toma de protesta el 4 de octubre. La esperamos con mucho gusto.